Es como tuyo, la fe, he visto la palestra, es como tuve, no, tú y tú, 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 esa voz y tu espada y de aquí con el brillante suelo del trigo con este otro brillo que no te le atrastó a vivo La fecha, la de Dios que está vestido No se pierde el alma de vida Y me puse que me puse a hacer Y me puse que me puse Y me puse que es el último Y me puse que al salón De un infierno y de un La fecha, la de Dios que está vestido La fecha, la de Dios que está vestido Y me puse que me puse